Es que ella me quiere mucho, es cierto, yo es que enamoro. ¿Por qué vienes a verme? Está enamorado de mí, pero no lo quiere decir. No, no, yo estoy felizmente casada. ¡Qué mentira! Sí, con Hermenegilda. ¡Qué mentira! Si la habéis tenido que ver en la fábrica de juguetes. No, porque no han ido. Ah, pues cuando vayáis, fijaros en Hermenegilda, es mi mujer. ¿Qué? ¿Más guapa? ¿Más encierta? ¡Es mentira! Ya la veréis. Bueno, no te interrumpo más, cuéntame. ¿Pero te vas a quedar a verme? Sí. ¿Veis cómo está enamorado? Y sí. Bueno, y ahora vienen otros, ¿qué faltaba? Esta mujer lo está grabando todo. Y dice que sí. Sí, lo está grabando y te va a subir al YouTube ese. Al YouTube te va a subir. ¿Cómo son los paparazzis? ¿Ya puedo contarlo? Sí. ¿Estoy seguro? ¿Ves el que faltaba, madre mía? ¡Que está gozado! Señora, no se asusta que no soy tan feo, hombre. Madre mía, qué problema tenemos ahora, ¿eh? ¿Ya? Ahí, calladito, ¿vale? Madre mía, tienes un grupo pero un montón de gente guapa, ¿eh? Sí. Son mis fans. Bueno, hay de todos. Hay de todos. A cada uno le toca lo suelo. Habla, habla. Pero si es que no me dejan. Pues si tienes micro, ¿cómo no te vamos a dejar? A callarse ya, hombre. No te pongas así, me parece de lligada. Madre mía. Mira, ¿ves? Me hacen fotos, a ti no. Otro paparazzi. Bueno, venga, empiezo. Bienvenidos, me presento. Soy Rosa la Golosa. Un aplauso. ¡Bien! 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 ¿Cómo no suena? Soy Rosa la Golosa. ¿Cómo se ha movido? Uy, uy. Se está pensando lo de los canarios. ¿Ya? Silencio, silencio. Habla, habla. Bienvenidos a la entrada de la fábrica de los caramelos. ¿Os gustan los caramelos? ¡Sí! ¡Sí! Ay, a mí también, ¿eh? Pero he comido tantos caramelos. Y nos gustan los caramelos. Ay, ya no darte precios. ¿Sabéis lo que pasa, además, si comer muchos caramelos? ¡Que te doy la tripa! Aparte, aparte. ¡Que te doy la tripa! Aparte, aparte. Que se te pone los pies en él. Y que te pones gordo. ¡Ay! ¡Qué fatalidad! Que no, que se pican los dientes y papá y mamá nos tienen que llevar al de ti, que están los mayores. Que vale un pasón, ¿verdad, papi? Que te llevo al cuarto de los fantasmas, ¿eh? Te castigo. ¿Tú, tú? ¿Me está diciendo qué, señor? ¡Que no! ¿Me está diciendo a usted? ¡Que no, he dicho! ¡Que está, señor del niño! ¡Ya! ¡Madre mía, qué fatalidad! Me estaban contando lo de los dentistas. Que hay algunos argentinos y otros que no. Vale, vale, pues entonces se viene por ahí. ¡Ay, madre mía! Que digo yo que si os apetece cantar mi canción, que he tardado cinco años en aprendérmela. Y cinco años. No, 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 ¿qué canción? Queremos caramelos. ¿Caramelos? Hemos entrado por caramelos. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que no hay caramelos porque me los he comido todos. Bueno, chicos, nos ponemos todos así. Así todos, tú también, ¿eh? ¡Qué tal temble, qué almudena! Sí, todos. Papi, sí, mamí también. Tú también, ¿eh? ¡Que te castigo! Esa señora no puede porque está siendo el cameraman. Sí, se pone así cerca de móvil. Así todos, ya empezamos. Rosa la bolosa, el amor marcoza. Rosa la bolosa, el amor marcoza. ¡Dale, dale! Rosa la bolosa, el amor marcoza. Rosa la bolosa, el amor marcoza. Rosa la bolosa, el amor marcoza. ¡Qué maravilla, oye! Es que con ellos puedo hacer hasta un remix. Rosa la bolosa, que ya ha bailado. Rosa la bolosa. ¡Caramelos! Que no hay caramelos. ¿Es caramelos? No, si os quedáis aquí conmigo os doy otra cosa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dios, bueno, es noche. Que os iba a dar chuches. Ah, bueno. Yo quería cantar y bailar ya luego en casa. Yo venía aquí por los dulces. Es que me ha suena muy grande. Pero es que no se está cortando bien. Y los voy a tener que llevar ahí al cuarto de los fantasmas. Mira, nos está grabando para YouTube. Pero es que le da el tembleque. Se pone nerviosa. A ver, mira, se pone nerviosa. Pero vosotros no se les quiere a trabajar. Rosa la bolosa, el amor marcoza. Rosa la bolosa, el amor marcoza. Rosa la bolosa, el amor marcoza. ¡Adiós! 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 Ya no baila. ¡Uy, que se ha pasado! ¿Cómo se hace suena? ¡Madre mía! ¡Una lojita! ¡Rosa la bolosa, el amor marcoza! ¡Rosa la bolosa! ¡Rosa la bolosa! ¡Rosa la bolosa! ¡Era la bolosa! ¡Rosa la bolosa! Ya nos vamos. Un saludo a todos los que nos estáis viendo desde casa. ¡Adiós! 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 ¡Era la bolosa! ¡Rosa la bolosa! ¡Madre mía! Estos están fatales. Bueno, vamos a ir por aquí cantando una canción de Navidad. Era Rodolfo Grendon, que reía la nariz, roja como la rana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo, solo utilizo sequero. Chicos, hasta pronto, que lo paséis muy bien.